Ya estamos de vuelta. La violencia no solo se registra en Guanajuato, Tabasco, Sinaloa, Michoacán. Ayer mataron a 10 en Morelos. Un Morelos que ha registrado el sexenio más sangriento del milenio. Cuauhtémoc Blanco dejó el gobierno hace 20 días para tomar protesta como diputado federal y lo dejó con un total de 6.202 crímenes al corte de agosto que contrasta gravemente con las cifras que sus antecesores tenían respecto a homicidios en el mismo periodo. Ahí le va. En el mismo periodo, Graco Ramírez sumaba 3.294 asesinatos en la estadística. Cuauhtémoc, más de 6.000, imagínese. Marco Adame, insisto, en las mismas fechas sumaba 2.283 asesinatos, mientras que el gobierno de Sergio Estrada solo 1.183, insisto, en el mismo periodo en el que el gobierno de Blanco ha registrado más de 6.000 asesinatos. Esta situación de violencia e inseguridad ha dejado ya graves pérdidas económicas en el sector empresarial y comercial. Y le agradezco, le agradezco mucho, nos tome la comunicación para hablar de ello, al empresario morelense y presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Santidad, Antonio Sánchez Purón. Antonio, gracias por su tiempo, buena noche. Gracias, muy buenas noches, con el gusto de saludarte. Vaya cifras, más de 6.000 crímenes en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y para magnificar la gravedad, pues echamos un ojo a los gobiernos pasados en el mismo periodo, Antonio, y son escalofriantes las estadísticas. Mira, hay algo que hay que reconocer. Morelos no ha tenido un avance en materia de seguridad. Hoy por hoy, prácticamente el 91.1% de la población, de acuerdo a la última encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad 2024, el envipe de Inegi, habla que la población se siente insegura. Solamente un 8.8% se siente segura y yo no sé realmente dónde esté esa población. Sin embargo, la otra cifra, como bien tú lo mencionabas, Morelos ocupa de enero a agosto del 2024 el primer lugar en femenicidio y robo a banco, el segundo lugar en homicidio doloso y despojo, el quinto lugar en robo a transportistas, el cuarto lugar en extorsión, robo de vehículo y robo de autopartes y el sexto lugar en violación, esto de acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, sí, realmente estamos viviendo un viacrucis, un gobierno que deja al Estado en una situación de inseguridad que se refleja y solamente el día de ayer pudimos dar cuenta de la cantidad de homicidios que se registraron. Se vive en un terror constante porque no hay un solo lugar seguro y parece que no hay una solución de manera inmediata, pero sin embargo tampoco hay un culpable que hoy esté pagando justamente lo que hoy Morelos está viviendo. Para encontrar un culpable hay que encontrar lo que se hizo mal. ¿Qué se ha hecho mal, Antonio? Quizás son muchos factores porque la inseguridad no depende de un solo factor, pero desde el Centro Coordinador Empresarial, desde el empresariado, ¿qué han concluido? ¿Qué se ha hecho mal en Morelos? Mira, la inseguridad para nosotros se ha traducido en pérdidas y pérdidas importantísimas, porque no solamente es lo que hoy vive la población, sino que si Morelos estamos hablando que prácticamente el 13% del Producto Interno Bruto proviene del sector turístico, pues simplemente con las notas que aparecieron el día de ayer, ¿quién quiere venir a este Estado a pasar sus días de vacaciones? Eso por un lado. Por el otro lado, la falta de una coordinación entre el Estado y los municipios, simplemente para poner un ejemplo, el municipio de Cuernavaca, al no firmar un mando coordinado, no tiene el apoyo. ¿Qué partido gobierna Cuernavaca? Bueno, hoy es una coalición del PAN y otros partidos políticos, pero para nosotros más allá de eso, me parece que son oposición en el momento de que son votados. Sí, así tendría que ser. ¿De una vez que llegan al cargo? Técnicamente así tendría que ser, pero desafortunadamente, ya ve a Antonio el presidente desestimando lo que ocurre en Guanajuato porque gobierna el PAN. Es decir, tendría que acabar la polarización cuando hay un triunfo en las urnas, pero no es así, continúa. Y para muestra la descoordinación entre Cuernavaca, dice, y el gobierno de Morelos. Bueno, eso es un vivo ejemplo porque el hecho de no haber firmado un mando coordinado, realmente lo que se pelean son los recursos, no es una mejor capacitación. Hoy por hoy estamos viendo la cantidad de policías que están deficitarios los estados y prácticamente estamos hablando de 12 mil policías que van a hacer falta para el estado de Morelos y dónde los vamos a conseguir si están mal pagados, si no tienen capacitación, si no tienen equipamiento. Pero sobre todo que una vez que llevan a cargo su función, no tienen la certeza de que lo que les llegue a pasar, si llegan a fallecer, sus familias van a quedar aseguradas. Esto es muy complicado y muy complejo. ¿Pudieron sentarse en algún momento del sexenio con Cuauhtémoc Blanco para plantearle sus inquietudes? Mira, en lo personal, muy pocas ocasiones. Desgraciadamente no hubo el entendimiento ni la altura política para poder comprender que nosotros somos la parte crítica, la parte donde el sector empresarial llega a quejarse, que busca las soluciones. Porque la crítica no tiene que ver con la destrucción en todo momento, también tiene que ver con la proposición. Intentamos entrar en las mesas de seguridad, nos fuimos vetados. Entonces, fue una constante lucha donde prácticamente en algunos momentos nos sentimos vulnerados y sobre todo en riesgo en lo personal. ¿Hay confianza en el próximo gobierno aún y cuando provenga de los mismos colores? Por supuesto. Hoy quien va a encabezar el gobierno es una mujer que proviene de nuestra sociedad, que proviene de la lucha del sector empresarial y de la lucha social, que sabe y conoce nuestro estado, y que a partir de los primeros nombramientos y hasta los últimos ha demostrado que se está haciendo una selección de los mejores perfiles. Le damos el voto de la confianza y también al mismo tiempo le garantizamos que las vamos a acompañar, porque esto no es solamente la responsabilidad del gobierno, también tenemos que trabajar la sociedad y los empresarios para que de manera conjunta salgamos de esta situación tan lamentable que está habiendo el estado de Morelos. Bueno, pues quizás esa es la buena noticia, que al paso de los días habrá un cambio de gobierno. Antonio, gracias por su tiempo y sus comentarios. Buena noche. Estamos aquí para servirte y ojalá que próximamente podamos hablar de otra situación en el estado de Morelos. Que así sea, muchas gracias Antonio Sánchez Purón, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial en Morelos y la inseguridad, la violencia, los más de 6 mil crímenes en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo.